¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a darnos un PVP con alguien que me ha estado insulte e insulte por Instagram Amigos, el día de hoy me levanté temprano así que me puse a checar los mensajes de Insta Que les tengo que agradecer a todos, gracias por estarme mandando mensajes Y ahí les respondo cuando puedo porque son muchos Así que muchas gracias y si todavía no me sigues, este es mi Instagram Y pues bueno, me topé con estos mensajes que ahorita se los voy a enseñar Y dije, bueno, si me está insultando, si me dice que no la armo Pues bueno, vamos a decirle que haga sala Ahorita van a ver que pasó Te recuerdo que te suscribas y actives la campanita y dejes tu like Porque amigos, ya vamos a los 370 mil suscriptores Así que suscríbete, activa la campanita porque subimos videos todos los días Y deja tu gran like ¡Vamos al video! Ya estamos en el Free Fire Amigos, como ya les dije, hoy nos vamos a dar un PVP con alguien que me ha estado diciendo muchas cosas ¡Bájame de huevos! ¡Bájame de huevos! ¡Bájame de huevos! Miren amigos, me está insulte e insulte Aquí en la pantalla les voy a poner las capturas O sea, me dice manco, manco Y luego me dice mierda O sea, ¿qué es mierda? O sea, ¿no es mierda, es mierda? Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? O sea, me respondió una historia de mi perrita Diciéndome manco ¿Qué? ¿Estás bien de la cabeza? ¿Y de qué te sirve? Estás vivo, si estás bien pinche pendejo Pero bueno amigos, ahorita nos lo vamos a bajar de la nube Ahora sí viene lo chill Para este PVP me vine facherito Vi una combinación en Instagram del Hip Hop Con esos shorts de boxeador Creo que se ve facherito Ustedes pónganme en los comentarios cuánto le dan del 1 al 10 a mi combinación Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Ya dicho todo esto Ya me dijeron manco O sea, tal vez sí lo sea Pero me está insultando Que se armen los pinches chingadosos ¡Vamos al PVP! Vaya sala más bugueada Garena arreglas algo y descompones otra cosa Se bugueó la moneda amigos ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Bueno amigos! Ni modo, la moneda se bugueó Hay que jugarla así Pinche Free Fire bugueado ¡No mames! ¡Qué asco! Tengo que tener cuidado amigos Ok, ahí ya le quitamos un poquito Está bien, está bien, está bien No pasa nada amigos No pasa nada Si le gano con G18 ¡Ah! Trae Dezer ¡Uy! ¡Qué cabeceros amigos! ¡Qué cabeceros! ¡Vamos! ¡Vamos amigos! Hoy que eres el sujeto A ver amigos Vamos a bajito Ahora sí ya traigo MP Vamos a darle a este compa Que me andaba diciendo cosas Ah, está arriba ¡Ay! Ahora se fue para abajo ¡Concéntrate hijo de todo! ¡Tu puta madre! Sálgase de ahí ¡Ojo! ¡Uy! ¡Amigos! ¡Qué ráfaga amigos! ¡Oh, valió verga! ¡No estás viendo! ¿Dónde anda? Se va a esconder amigos Se va a esconder Déjate de puterías huasteco ¿Qué rollo? Se escondió No lo encuentro ¡Ey! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡No, no, no, no! ¡Ándele! ¡Me quiso jugar escondido! ¡Qué pinche vergüenza me das! A ver amigos Ahora que no se esconda ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Alan, qué pendejada hiciste ¿Neta? ¡Ándele! ¡Se aventó! Eres mi amigo cabrón Pero eres puto ¡Ándele amigos! ¿En serio? ¿En serio? ¿Una risita? Pues sí, güey No mames A ver amigos Aquí hay muchos techos Tengo miedo Tengo miedo ¡Y esto se va a controlar! ¡Ojo! ¡Ah! Ahora sí quiere jugarla bien Ok, ok, ok ¿Quién quiere tacos de caca? Bueno, vamos a jugarla bien Le hago la de botsito ¡Uy amigos! ¡Uy amigos! ¡Se está burlando cabrón! ¡Se está burlando! ¡Cállate! A ver ¿Se viene el 7-0? ¿O no se viene el 7-0? Lo averiguaremos Viene de frente Viene de frente el pana ¡Encerrón! ¡Eh! ¡Se está encerrando! Se va a curar Lo dejo curarse Lo dejo curarse Soy un dios generoso A ver, a ver, a ver ¿Qué hace? Inteligente ¡Uy! ¡7-0 amigos! ¡Sí! ¡Sí! Bueno amigos Le quiso Los mensajes de Instagram ¿Dónde están los mensajes De Instagram? ¡Ahí está tu manco! ¡Chale! ¡Me humilló! ¡Ojo! ¡Hay alguien arriba! ¡Uy amigos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cabecero! ¡Viene alguien más! ¡Viene alguien más! Pues ni modo, amigos Me la aplanó, pues yo también se la aplané Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ya, aquí hay MP40, amigos Porque no me gusta usar M10 Neto, me lo juras Vamos, amigos, vamos, vamos, vamos Uy, ya vi a alguien, ya vi a alguien ¿Qué onda, compadre? Ajá Upa Asómate Oye, crack, si te ves Dejó un hueco Acá hay alguien al fondo Venga, amigos, nosotros andamos cazando gente Sí, confirmo Upa Al piso Quack I'll be right back Kids with a pump up Kiss is better I'm better